¿Os apetece más? Declaro a las vampiresas el equipo de fútbol más fiero del mundo. ¡Eh! ¡No nos escondemos! Dile a tus vampiresas que no las mandaremos a la luna. Y dan derechitas al infierno. Tenéis cuatro días en nuestro campo, la guarida de las víboras. ¡León, tenemos un partido! Reuniremos al resto, son tus amigos. ¿Ah, sí? Fabi también había sido mi amigo y mi mejor amigo. Las fieras han vuelto. Todo va bien si eres una fiera. Y pongo las piernas en el fuego, el alma y todo mi corazón. ¡León! ¿Cómo creéis que nos haremos mayores más rápidos? ¿Cómo niños buenos montando en bicicleta o venciendo a las vampiresas? Todo va bien. Si eres rico. Fiera. 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 Fiera, fiera, fiera. Y mil veces fiera. ¡Cogedle! ¡Hola, chavos! ¡Que empiece la pesadilla! Son buenos. Son geniales. Son feroces. Las fieras fútbol club, el ataque de las vampiresas. ¿Me pones nervioso? Lo sé. Es mi sino. Próximamente en cines.